Un delincuente armado fue detenido por la Policía Nacional mientras intentaba asaltar a conductores en un sector conflictivo del suroeste de la ciudad de Guayaquil. Quienes circulan por el lugar denuncian constantes robos por partes de delincuentes de la zona. La luz roja del semáforo, ubicado en el ingreso al trinipuerto noroeste de Guayaquil, es aprovechada por los delincuentes que operan en esa zona. ¿Cuál es el peligro que se exponen ustedes en este lugar? Al robo, papito lindo, los pillo cada vez y cuando aquí, cuando se arma el tráfico aquí es demasiado peligroso. ¿Cómo actúan los delincuentes acá? Cuando menos espera le caen encima. ¿Cómo toca estar aquí? Con los virus subidos, nada más. Todo y siempre ha sido aquí, esto es un pan de nunca acabar. El último fin de semana, antisociales asaltaron al conductor de un camión distribuidor de leche. Horas después, la policía detuvo a tres de los responsables. En tanto, la mañana de este jueves, los uniformados capturaron a otro supuesto asaltante. El individuo se encontraba armado. Esta persona aprovechaba que el semáforo se ponga en rojo para tratar de asaltar a las personas. ¿Fue detenido ya por la policía? ¿Pueden dejar a un policía perenne allí para evitar estos robos? Bueno, nosotros tenemos ya, en todo lo que es el ingreso al trinipuerto, tenemos cinco motos que se encuentran todos los días realizando un patrullaje solo en ese sector. El sector pertenece al distrito Esteros, donde en lo que va del año, la fuerza pública ha detenido a más de 180 supuestos delincuentes por el cometimiento de diferentes delitos.